Hola buenas tardes, aquí vengo a pescar en canalito, miren que acabo de ver un vas Hola, hola, ¿cómo estás escuchando? En buena medida Este guau Mr. Taco Box Este chique Que mía se agarró Miren, mi esposa ya vino por mi Aquí está este domingo, se los dedico Guau, gracias por esperarme Más del domingo Que bonita, que bonita baby No te te voy a dejar ir Una Cash a release Le voy a regresar Como una libra En media Está grande, en buena medida Dale bye La cámara Creo que la cámara se ve un poquito sucia Ahora si, se ve mejor Y les voy Hola Guau Ya sé que quise Gracias Vámonos Me tengo que ir porque mi esposa Lo agarre con este Cangrejito Hasta luego amigos No me lo hago Así que Gracias Yo